Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más a nuestro vídeo de los miércoles Hoy un poquito más tarde, pero vídeo de los miércoles, vídeo de novedades, con unas novedades que os aviso que esta semana se me ha ido un poco la pinza, vienen unas cosas monísimas y muchas cositas, así que no voy a hacer más larga la entrada, os invito a quedaros, a suscribiros a pasar por aquí, a quedaros en este canal, encantadísima de recibiros y lo más importante, voy a empezar a enseñar novedades porque son... que ya veréis, así que dentro vídeo Bueno, pues lo dicho, como tenemos un vídeo con un montón de novedades y no quiero que vayamos corriendo en cada una vamos a empezar ya, lo primero que os traigo es este bonito, mirad que preciosidad de mono por aquí veis el estampado, preciosísimo, lleva un volantito así de estos flojitos en el hombro monísimo, va cerradito aquí con botoncitos de nácar, lleva varios botones que os podéis cerrar o abrir según como cada una quiera lleva el cinturoncito del mismo estampado que el vestido, con las presillas, que el vestido que el mono y la cinturilla elástica como veis tiene corte palazo, cortito del que es el palazo que se lleva este año y viene talla única, da talla hasta 42 aproximadamente desde ese el estampado como veis es en blanco con el dibujito en azul marino y bueno, queda espectacular mirad que chulada con los bolsitos así en los lados uy, que me engancho la alfombra, me voy a matar por detrás como veis, así con lisito, con la gomillita que así nos casa en la cintura y hace una figura súper bonita así que, primer modelito buenísimo, no me digáis que no mono, buenísimo bueno, mirad la chulada de conjunto que os traigo ahora buenísimo para empezar, fijaros en esta camisa esta camisa es un básico de armario mirad lo primero, la preciosidad de camisa preciosísima lleva el cuellecito así es como de una sedita súper gustosa lleva las manguitas remangadas con el botoncito y es así un poquito de farol los botoncitos doraditos no es muy larga por aquí la he dejado un poquito fuera para que veáis el largo que tiene queda chulísima así, metiéndola un poquito por dentro metiéndola completamente por dentro como cada uno queráis y mirad el pantalón tan buenísimo con el que lo hemos conjuntado pantalón en tejido vaquero celestito pero lleva estas ¿veis? estas florecitas ahí súper bonitas que lo hacen muy diferente es talle alto lleva dos bolsillitos así a los lados tiene elástico y viene por tañas SM y N S36-38 M38-40 y L 40-42 bueno buenísima camisa como digo fondo de armario que no puede faltar y mirad la camisa la tenemos también en mirad que colores por favor en color malva voy a ponerla bien para que veáis la manga porque es que la manga es un espectáculo mirad la caída que tiene la camisa por ahí la color malva y mirad que azul más bonito también preciosísima mirad para ahí todo de azul súper súper bonita la camisa está ya única de la talla hasta XL sin problema porque ya veis que es amplia y además tiene muchísima caída y bueno la pongo por aquí para que veáis todas las tonalidades chulísimas totalmente ya primaveral para poner pues así con unos pantalones como queráis con una falda monísima no me puede gustar más la camisa de verdad que sí y el pantalón como digo viene por talla y además lo hay en dos tonos tenemos el celestito que me habéis puesto a mí y este veis que me encanta también mirad que tono más mono y mirad por ahí veis el estampadito que tiene así en negro esas hojitas más que florecitas monísimo también mirad con la camisa blanca lo precioso que queda conjuntazo que me encanta tanto en la parte de arriba la camisa que me da un montón de posibilidades como el pantalón porque también te lo puedes poner de un montón de formas distintas así que conjuntito pantalón SML camisa talla única hasta de quienes y vamos por otra cosa bueno este vestidito que os traigo ahora os aviso desde ya que es el típico vestido que tienes de fondo de armario que te pones para mil cosas para un día de trabajo para salir a comer pongámonos en situación normal para salir a comer para cenar para tomarte algo para un evento que tengas un poco menos formal con un blazer encima lo que en mi casa mi hermana y yo una de mis hermanas y yo hemos llamado toda la vida boda, bautizos y comuniones lo mismo te lo pones para un roto y para un descosillo así que este es el vestidito que os traigo no puede ser más mono el color de la temporada el malva que ya venimos hablando en los vídeos atrás bueno pues vienen pisando muy muy fuerte mira es de una gasita súper súper gustosa de llevar que no transparenta nada lleva este polantito así monísimo en la la manguita cruzadito pero cruzado cómodo como os digo siempre que te puedes agachar y no hay ningún tipo de problema ni riesgo lleva la cinturilla elástica para ajustar según cada tallita y trae el cinturón del mismo tejido y del mismo color para que pues eso podamos ajustarlo según la talla que cada una tenga como veis pues viene la faldita cómoda con corte cómodo que no es muy cortito tampoco es muy largo llega pues justo donde tiene que llegar con este polantito en el filo súper mono ya os digo me encanta el corte que tiene me gusta un montón viene talla única la talla está equiel y además de en este color malva lo tenemos en color celeste mirad que celeste que el celeste es otro de los colores de esta temporada ya nos hemos dado cuenta porque hay varias cositas que van viniendo en celeste y está empujando muy fuerte y el otro color es color negro esto sí que es un básico básico que no nos puede faltar como os digo que os vais a poner de una y mil formas distintas con plana con bambá con mil cosas distintas la verdad es que los tres colores son monísimos tiene un corte además como ya os digo súper súper ponible fresquito además porque la gasita que tiene no transparente y además es muy cómoda de llevar así que es vestidazo ¿qué pasa con este vestidazo? bueno pues que le pega una cosa muy mona encima que os voy a enseñar ahora mismo en cuanto coja bueno pues mirad el chaleco que le he puesto encima monísimo este nuevo chaleco efecto lino es un tejido así como imitando al lino con la solapa grande lleva las cuerdecitas aquí a los lados para que lo ajustemos según cada una quiera un poquito más un poquito menos o incluso lo podamos cerrar y mirad qué buenísimo queda encima del vestido lleva dos bolsillos laterales grandotes viene talla única la talla hasta XL o más porque trae la sisa amplia así que sin ningún problema la tallita lo tenemos en este color beige me voy a dar la vuelta para que lo veáis bien para que veáis la parte de atrás si mirad la solapita qué mona con sus bolsillitos bueno este tipo de chalecos sí que son ponibles no sé si os acordáis del chaleco que tuvimos polipiel efecto polipiel que lo había cales luego vino en negro luego lo tuvimos en celeste bueno pues es el mismo mismo corte pero ya la versión verano primavera-verano y bueno ya os digo encima de un vestidito así un poco más básico o de un vestido tipo camisola tipo evasé le pones este chaleco encima y le da un toque súper distinto lo tenemos en este color beige que os estoy enseñando y en celeste mirad para que veáis bien el tejido de cerquita súper súper bonito el color celeste veis lleva la cuerdecita aquí del mismo tono para que cada una pues se lo ajuste como quiera o bien lo cierre buenísimo también además lo veo con una faldita vaquera una faldita cortita una camiseta blanca básica debajo tiene un montón de posibilidades la verdad este tipo de chalecos y tiene un súper precio así que lo tiene todo bueno hay que decir de la monadita de vestido que os traigo ahora mirad que chulada lleva esta parte con un volantito así anchito ya veis que tiene el largo perfectísimo y tiene la manguita así un poco caída en lugar de ser más a la sisa pues caidita lleva el cuello mao con los botoncitos hasta aquí para tonarnos según queramos y lleva la cintura como veis de goma que hace que dé tallita vale tanto en la parte del pecho como en la parte de abajo y de la cintura lleva aquí un lacito pero el lacito no es para ajustar sino que es solo de adorno buenísimo como veis lleva un estampado además muy chulo tiene como veis por aquí el fondo en este caso es amarillito lleva esta florecita y lo tenemos además de en este tono amarillito que ya sabéis que me encanta porque yo es que tengo una tarita con el amarillo mirad el rosita tan buenísimo que os traigo también es un rosita así como empolvado no llega a ser rosa bebé ni rosa nude por aquí así se ve el color perfectamente es un rosita empolvado maravilloso mirad ahí veis bien el dibujo que tiene así en blanco que lo hace súper diferente como os digo da bastante tallita mirad que chulo el volantito que tiene es muy caidito además tiene un tejido que es muy es fresquito es cómodo de llevar es gustoso llevarlo así que vestidito mirad en la manga lleva la manga así cortita pero como un poco caída como un poco kimono y lleva como un dobladillito así con una puntadita aquí arriba para que quede el efecto así pues eso como de kimono así que vestidito preferido pero ya bueno mirad el conjunto que os traigo ahora que es uno de mis preferidos pero ya ya se ha convertido en uno de mis preferidos del vídeo de hoy es un conjunto del tejido que os decía antes del chaleco que es así como efecto lino pero no del que se arruga solo con mirarlo así que mucho mejor lleva esta parte de arriba así sueltita como veis con la manguita al codo incluido este collarcito mirad que cosa más mona y luego lleva el pantalón como veis de pata ancha del mismo tejido lleva la cinturilla alta con una cuerdecita así de goma para llevar pues el blusón por fuera buenísimo viene talla única da talla hasta 42 aproximadamente y lo tenemos en este color kaki que me encanta no me digáis que no es súper bonito y también lo tenemos en color blanco os enseño la parte de arriba para que veáis veis por aquí así se ve súper bien el tejido con el collarcito como os decía trae la manguita al codo sueltecito súper mono y ponible para llevar ahora ya en el día a día yo me lo he puesto con estas cuñas que son una de mis preferidas porque creo que le dan un rollo muy chulo pero luego lo podéis poner plana con mamba con las converse como queráis con tacón y queda monísimo no me digáis que no es un conjuntazo precioso para la primavera continuamos con el amarillo para Ingo mirad que preciosidad de vestido os traigo ahora esto es una joyita de vestido preciosísimo lleva el cuellecito mao con este esta parte perforada súper bonita luego lleva aquí la manguita recogida en un botón que la vamos a quitar para que veáis veis llega por aquí así que la podéis llevar perfectamente al codo así no tenéis que poneros nada encima que de hecho yo creo que queda súper bonita si la ponemos al codo pensaba que se había caído el botón mira lleva el cortecito lleva como unos cortes distintos así como tipo como power no sé me da esa sensación al llevar esta parte perforadita lo demás liso y luego lleva en la parte de abajo se hace más como volante esa parte mira el larguito que tiene es perfecto y bueno pues como digo la manguita al codo es un tejido que no tiene elástico así queda aproximadamente hasta 42 y además de este tono amarillo precioso lo tenemos en este color beige también súper ponible mirad qué bonito el perforado es muy 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 bonito este tipo así de tejidos que es muy elegante así perforadito y con los cortes que tiene por favorece mucho porque queda pues eso como muy despegadito muy cómodo para ir cómoda y iba a decir fresquita otra vez pero es que aquí en Sevilla hace hoy un calor como si estuviéramos en junio pues así y estoy pasando un calor que no os podéis imaginar así que lo único es que se me viene a la cabeza de fresquito porque estoy asada da talla hasta XL porque al no abrirse el escote ya veis que tiene un corte de base bastante amplio así que da bastante tallita y bueno pues como veis para mí es preferidísimo en este color amarillito que me encanta así que vamos por lo siguiente bueno y para terminar el vídeo por último y más importante vamos a cerrar este vídeo como merece este vídeo de looks primaverales de colores de tejidos de cortes ya de primavera de calorcito mirad que preciosidad de vestido largo bueno el estampado es que me tiene enamoradísima total lleva el fondo así como en color kaki y mirad que pedazo de flores más bonitas tiene lleva la manguita así como un volantito así como de capa luego cruzadito aquí lleva el cinturón del mismo tejido esta vez sí que sí que la semana pasada os tengo que pedir perdón aunque ya lo he ido hablando con cada una de vosotras que lo ha pedido pero el vestido manuela creo que se llama así el vestido largo de la semana pasada os dijo uy pues no lleva el cinturón pues se ha venido de caer porque normalmente los vestidos largos traen el cinturón del mismo tejido pero resulta que el vestido manuela no trae cinturón viene con las presillas pero para que tú le pongas el cinturón que tú quieras por el que tú quieras y yo pensaba que se había caído así que no bueno pues lo dicho este sí que trae su cinturón con el mismo estampado del vestido el mismo color y bueno es larguito y lleva en la parte de abajo este volante que lo hace mirad la caída que tiene el tejido precioso y mirad las flores tan bonitas que lleva yo sé que soy muy pesada y os lo he dicho 80.000 veces pero en esta época es que soy muy de este tipo de vestido igual que de los cortitos porque bueno te pone el vestido te pone un zapato mono algún chaleco alguna cosa así y ya estás vestida no te tienes que preocupar tanto de casar y de que pegue lo que lleve puesto porque ya el vestido solo lo dice todo este viene en talla única la talla está XL y es una preciosidad así que termino el vídeo aquí con esta preciosidad de vestido Laura creo que se llama no lo sé ahora no sé cómo le hemos puesto y nada lo dicho que mil gracias por estar ahí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy que ya sabéis que yo lo hago con todo el cariño disculpadme porque haya sido un poquito más tarde de lo que normalmente lo subo y nada más os mando un besazo enorme nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho y un besazo adiós